Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jules y bienvenidos a otro episodio de Salvando a Mijos. Hoy nos presentamos al Cali y este partido va a ser interesante, interesante por muchas cosas. Primero porque después del Cali, está lloviendo en Cali, increíble como llueve en Cali. Jugaremos contra la América de México, un gran equipo que incluso está en el Mundial de Clubes. Y el Cali está de octavo, Millonarios, que con un empate se le acercó un poco a Cortuloa. Ah, Dios mío, está muy rara esta formación. Pero bueno, ahí vemos la hinchada del Cali preparada, lista para esperar recortar las distancias al líder y estar dentro de los... Juega con Hernández, para el suscriptor, para el avanguero, Pérez Águila, Riegos y Carlos Bapajoi, preciado. Es un gran equipo, es un gran equipo, muy juvenil, una mezcla de juventud y experiencia. Sobre todo en el mediocampo, y bueno, ese, ese, no sé quién es, pero bueno, ese es el delantero. Y el técnico es Mario Jeppes, el del Cali. Millonarios, ¿cómo vamos a formar hoy Vicón y Sebastián Vega? Otra vez Díaz, David Machado, Roallo, David Silva, Magalister, Lamanga Escobar, Velázquez, que es un juvenil, Núñez y Gutiérrez. Una mezcla entre suplencia y titularidad, más o menos porque tengo que dejar descansar a los jugadores para el partido de la Libertadores, que es mi objetivo. En la liga vamos bien, así que no va a pasar. Ahí está apreciado, y los dejo con las mejores jugadas, como siempre. Muy bien, se escapó en eso, se escapó en eso, se escapó en eso. Ahí está, entró alguien, le pegó, pegó en el palo, el disparo de Velázquez, el juvenil. Qué cara de asustado Velázquez. ¿Cómo le pegó? ¿Si vieron eso? Dios mío, el FIFA, cómo le pegó, el Rodríguez dice, increíble este jugador. Vamos a repetir la jugada. Dios mío, mire cómo le pega. Mire, mire, de Rabona. Dios mío, el FIFA, cómo le pega de Rabona. Mira, mira, mira eso, mira eso. Y le sale durísimo. Y lo peor es que se queda sin pierna. Si queda sin pierna es el pobre. Vamos a verlo, ahí ve el pobre Velázquez, juvenil. Le pega y se va a quedar sin pierna. Mire, Dios mío, las cosas del FIFA. Las cosas, mire, mire cómo le pega. Lo vamos a ver en otra cámara. ¡Guay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué dolor si eso pasara en la vida real! ¡FIFA! ¡Uy! Dios mío, es un juvenil. Con el número 31 se nota que tiene todas las ganas de hacer un gol. Pero bueno, muy duro. Yo lo felicitaría. ¡Gol! ¡Golazo del Cali! ¡Ay, lo dejaron pasar! Todos, mire, nadie le pudo quitar el balón. Ni Roballo. Y nadie, nadie le pegaron. Y Vicorin no pudo hacer nada. Gol y otra vez empezamos perdiendo el partido. Si no es la titular, no juega a millonarios entonces. ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no puede ser! Pero bueno, no, eso nunca es problema. Yo sé que nos podemos recuperar. El técnico se molesta, pero vamos, amigos. Tocó sacar el equipo adelante. ¡La robó manga Escobar! ¡La robó manga! Ahí está, tiene que apoyarse. Tiene que apoyarse. ¡El pase! ¡Le pegó Velázquez! ¡Es el juvenil! Lo pegó bien. Pero fácil para el arquero. Bueno, y le van a poner tarjeta a Kadavid. Adivinen por qué. ¡Adivinen por qué! Por una falta hermosa que hizo. Se empieza a desesperar porque pierde. Típico de Kadavid. Y tremendo planchazo que le pegaron. Mira, mira, la falta. ¡Uy! Le pega. Toda la sevicia del caso. Kadavid, tranquilo. Centro. ¡Uy! El arquero tuvo que salir. Y nada. Se viene Millenares. Nada que puede empatar. Sería otro partido. En los que no sumaría los tres puntos a los que venía acostumbrado. Bien, bonita la jugada. Ahí está eso. Eso pasa con... Ahí está. Ahora este sí es eso. ¡Eso! ¡Qué mal pasa eso! Eso Gutiérrez. ¡Qué mal pasa! Ojo que se escapó. Roa. Roa. Se le ganó a Kadavid. Le pegó Biconis solo. ¡Gol! ¡Gol! Contra golpe del Cali. Un error de David Silva. Roa se escapó. No se podía coger Millonarios. Soltó Biconis. Nada que hacer. Nada que hacer. Derrota. 2-0. Ah, no pudimos recuperarnos. No pudimos recuperarnos, amigos. El Cali. Vénganse, pues obvio. Una mezcla de popular suplencia. Vamos a decir que ya estamos por lo menos a descontar. Ahí entró Airon del Valle. Está Airon del Valle en la cancha. Está con Estrada. Vamos a ver si logran hacer algo. Estrada. Pégale, mijo. Nada. Ahí le queda otra vez. Ahí. Cómo cambia la cara del partido. Salió Enzo. Ahí está. Acobre Roballo. Ahí está. ¡Gol! La cabeza. Le tocó a Roballo otra vez. Vamos, mijo. Ahí está. ¡Píbele! No le pegó a David Silva. Partido regular de David. Millonarios. Pierde puntos en la liga. Por ahí está. Pero Roa se lesionó. Vea, pues. De la jugada del gol. Ojo que se viene Pajoy. Pajoy. Bien que David este sí le ganó. Ojo que no podemos perder 3-0. Increíble, pero cierto. Bien, tío. Esqueda el Cali. ¡Ojo peligroso! Bueno, Bicones. Bicones, ¿qué hizo Bicones? Dios mío, yo no le hice nada. Que soltara, bueno. Nos salvamos de nuevo. Nos salvamos de nuevo. Va, va, va. Ojo, el tiro. Nada, quedó ese balón ahí. Rechazo de Millonarios. Muy bien. Sale el equipo. Vamos, Estrado. Vamos, recupera. Dios mío, recupera, pero no, con falta. Muy bien, David, David, el pase. No hay salida de juego. No, el equipo no funcionó hoy, ni con los cambios. No sirvieron los cambios, ni modo. Ojo que se viene Palacios. El pase. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Se lo cambió Pajoy. Y no la hizo todo. No la hizo todo apreciado. O volados. O volados, ¿qué quiere? O y no. La quería hacer volados. No pudo, no le salió. Quería ir en velocidad. Y otra vez viene el Cali. La equivocamos. Vamos, muchachos, que ahí se puede. Vamos, que ahí se puede. Volados. Volados. Vamos, que ahí se puede, mijo. Vamos, que ahí se puede. Hace un enganche. Estrada, vamos. Estrada. El golesazo, gol. Muy golazo, muy bonito de Ayrón. Pero, David, que van por el balón, no lo tumbe. Gol de Ayrón del Valle, un gol muy bonito. Es que cuando están los titulares, otra vez la cosa. Estrada, qué bonito el gol de Chalacá de Ayrón. Qué bonito el gol de Chalacá de Ayrón del Valle. Qué bonito, qué bonito. Bueno, ya que dicen, ¿no? Pues, un 2-1 no es tan feo como un 2-0. Y David Silva. Jugaste un pésimo partido. Y no dejas que recoja el balón. Terrible. Bueno, ahí está. Ayrón del Valle. Bueno, todos al ataque. Vamos, vamos, que se puede. Vamos, que se puede. No, no se puede. Amigos, bueno, discúlpeme por perder el partido. Pero, bueno, se viene el próximo partido contra el América. Los espero bien juiciosos. Pendientes de la serie de sus likes, sus comentarios. Y, bueno, amigos, espero que hayan disfrutado el video de hoy. La figura del partido, yo creo que estaría en el campo. No puede ser hoy en Millonarios. De Millonarios, ¿qué podemos decir? Que jugó terriblemente mal. No, pues, la verdad, el equipo jugó, pues, normal, ¿no? Nadie jugó muy mal, que digamos. De Cali, bueno, Pajoy. Pajoy realmente es la figura. Y muy buen equipo tiene el Cali. Amigos, yo soy Jules C.D.F. Y esto es todo por el video de hoy. ¡Chao! 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 ¡Chao!